Pano Se las de la roca Se pablo Pano Pano No No Pano Pano Power Morale 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 y letta pisa y mejorara Ta una vibe moderni géndá Ella pesa que está en casa tus páginas Porque es independiente, más las cosas cuando te siente Y nadie habla conmigo, no ves que estás a perder un marido Yo ya confundido, ya confundido con ella Si no quiere parecer, fica sozinha Es mejor, es mejor pronóstico Baby, cuando te juro a mi males, te marcas en el marido Yo tenía miedo y la santa, no me olvidan Es no natáje de problemas, estamos a camaradas 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 Mora Lle MoraLle Moral MoraLle 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 Me MoraLle Moralle Nem tá a piser melhorar MoraLle 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 Nem tá a piser melhorar Estourada da gata Sempre que ela vai a rua é motivo do problema Ela continua free Mesma cagada, mesma vibe ¡Suscríbete a la misma mierda! Sexta la saia skin, sapagota y si, ella toda fi, a cheirar a weed, volta tem martín, garapai de gin, black table in, tambien de skin. Tengo que ir a loja para borros pés, telapón, manicure, pedicure, eu gosto com salón, ginásios bem caros para borro rabo de la bomba, juro vou te devolver. Baby, faça as tuas malas, já fiz as chamadas, vamos ver un carro para mi eu solto malar. Nasa na Natasha, de problemas tamas da camora, 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 Morali, 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 Morali mora, morali mora, li nem tapiz e meliora Morali mora, li mora, li mora, li mora Morali mora, li nem tapiz e meliora Morali mora, li mora, li mora, li mora, li mora